¿Está conectado? ¿Está conectando? Ok, vamos en vivo el 2. Amigas y amigos del Camerino TV, qué gusto saludarles a esta hora nueve en punto de la noche como lo habíamos ofrecido. Primero fue a las siete, pero por compromisos de nuestro invitado especial de hoy lo retrasamos un par de horas. A las nueve en punto lo importante era celebrar hoy una gran hazaña. Una hazaña de esas que en la medida en que pasa el tiempo uno valora más. Uno tiende a vivirla y saborearla con mayor intensidad. Y nada mejor que hacerlo hoy con el propio protagonista. Fue el primero que lanzó un juego sin hits ni carreras en las grandes ligas. Un 11 de agosto del año noventa y uno hace veintinueve años. El primero de un grupo de venezolanos que después tuvo Aníbal Sánchez, a Carlos Zambrano, a Johan Santana, a el perfecto de Félix Hernández y el de Henderson Álvarez. Pero él fue el primero, el que guió un camino y desde entonces se le llama El Intocable. Hoy en El Camerino TV, en este en vivo, nos da mucho gusto recibir junto a Octavio Saso y Leandro Soto a El Intocable, a Wilson Álvarez. Así que nos llenamos de fiesta y de lujo hoy recibiendo a Wilson Álvarez celebrando su No Hit No Run. Wilson, gracias por estar con nosotros. Bienvenido a El Camerino TV. Y cuando se te habla del No Hitter, trasladándote a 29 años atrás, ¿qué es lo primero que te viene a la mente? Y bienvenido de nuevo. No se escucha. No escucho nada. No nos escucha Wilson. A ver, a ver si nos escucha, bueno, un momento de ahí está Augusto Cárdenas también, está Octavio Saso, nos escucha Wilson. Estamos en vivo, nueve de la noche con dos minutos. Te escuchamos ahí Wilson, no sé si ya tenemos audio contigo ahí. ¿Nos escucha Wilson? ¿Te escucha? ¿No? Sí. Nosotros sí te escuchamos a ti. Yo no escucho nada de lo que están diciendo. Vamos a reiniciar, lo colocamos aquí, a reiniciar la convicción de Wilson Álvarez y regresamos mientras tanto, Fernando. Sí, bueno, mientras tanto hacemos un recuerdo de los no-heaters de los venezolanos, al cual le dio curso Wilson Álvarez. Esos venezolanos fueron pues Wilson aquel año 91, un 11 de agosto, tal día como hoy. Luego viene 15 temporadas después el de Aníbal Sánchez, el 6 de septiembre de 2006, que también fue pues con pocas salidas en las grandes ligas vistiendo el uniforme de los Miami Marlins. el 14 de septiembre de 2008 lo hizo Carlos Zambrano con el uniforme de los cachorros de Chicago, vino el del gocho Johan Santana el 1 de junio de 2012, el primero en la organización de los Mets de Nueva York, después el 15 de agosto de 2012 el perfecto de Félix Hernández con los marineros de Seattle delante de los Rays de Tampa Bay y el más reciente el de Henderson Álvarez el 29 de septiembre de 2013, el último día de la temporada regular y con Henderson en el círculo de espera que fue pues todo un una digamos situación inédita porque con un wild pitch anota Giancarlo Santo en la carrera que deja en el terreno a los tígros de Detroit y así celebra Henderson Álvarez su no hit the room pero todo eso comenzó con Wilson Álvarez vamos a ver si ya tenemos el intocable con nosotros escuchándonos para pues comenzar a celebrar esta hazaña que hoy cumple 29 años Leandro Soto Octavio Saso está Augusto Cárdenas con nosotros ahora si nos estás escuchando Wilson ahora si se escucha ahora si pues que bueno pues que bueno gracias a Dios que que bueno que ya tenemos contacto con Wilson hace poco camisetas ahí atrás que cosa tan buena Wilson que es lo lo primero que te viene a la mente dándote la bienvenida de nuevo cuando se te nombra aquel no hitter de hace 29 años vaya que ha pasado tiempo allí por ejemplo estaba Bob Renly en esa alineación que hoy día es el manager de los atléticos de Oakland bienvenido Wilson gracias bueno si de verdad primero darle las gracias a todos a todos a todo que recuerdan todavía después de 29 años todavía lo recuerdan de verdad que para mí es un honor de verdad que sí me llena de alegría de que toda Venezuela todavía se recuerde de eso a ustedes sin ustedes eso no es posible pues el mismo el mismo público los mismos seguidores los amantes del béisbol que ha sido increíble viendo yo el Instagram hoy eso es una locura la gente diciendo y poniendo cosas de enojino rum de verdad muy agradecido de verdad este jamás pasó por mi mente que que esto iba a pasar no pero de verdad que eternamente agradecido con todos pues que bueno ahí están Octavio Saso Leandro Soto vamos a darle la bienvenida porque vamos a tener varios invitados y uno de ellos es Augusto Cárdenas periodista Zuliano autor del libro Mi Historia la biografía autorizada por el Salón de la Fama nuestro único Salón de la Fama venezolano Luis Aparicio y quien pues ha sido muy importante en mantener viva esa llama del No Height No Run de Wilson Álvarez en redes con su trabajo con su representación Augusto más allá de la Zulianidad que les caracteriza y aquí tenemos un Zuliano en Leandro Soto que ni había nacido creo yo cuando se nos gira de Wilson Álvarez ¿qué te llamó a hacer de esto un recuerdo que permaneciera en el tiempo más allá del recuerdo que hace Melby y del recuerdo que puede hacer alguien en particular el tenerlo tan vivo y tenerlo tan vigente y tan presente problemas también con la conexión lamentable con Augusto intentemos recuperarla mientras seguimos con el protagonista de la noche Wilson Fernando así es la conexión con Augusto no es óptima él está en Venezuela lamentablemente en Venezuela no hay buen internet y Wilson si está acá en los Estados Unidos estás en Tampa ¿no Wilson? esto se llama Sarasota todavía una hora en Sarasota cerca de Tampa correcto bueno vamos a darle el saludo a Octavio y a Leandro para comenzar a interactuar y revivir esa hazaña que hoy cumple 29 años Octavio qué gusto Fernando gracias gracias por por invitarme a esta nota acá en nuestro programa El Camerino con Leandro con Wilson Wilson la verdad es un un gustazo poder verte poder escucharte un día tan tan especial como hoy siendo tú parte importantísima de la historia no sólo del béisbol en Venezuela sino del deporte en nuestro país y siendo una una figura gigante para para todos lo que llamamos el deporte y lo primero que quiero preguntarte Wilson es si en la mañana de hoy cuando cuando te despertaste tenías esa ansiedad de recordar ese momento que bien describes que que todo el mundo te habla sobre él pero habiendo pasado tanto tiempo me imagino que hoy las cosas se ven desde un punto más sentimental ¿no? empiezas a a recordar lo que precisamente sucedió hace 29 años bueno sí desde el día desde el día anterior mi esposo y yo hablamos conversamos este medio ya mañana son son 29 años ya como pasa el tiempo ¿no? este bien recordado este eso fue el juego que abrió las puertas de las grandes ligas para mí y pero mi sorpresa es ha sido todos sus seguidores y muchísima gente que lo ha puesto en sus redes sociales me han dado para mí yo creo que ha sido el mejor día de mi vida pero no me lo esperaba yo no me lo esperaba pero de verdad que yo lo veo y la gente me los envía y me los envía yo pero que bien de verdad agradecido toda la gente conmigo todo el fanático todo ha sido especial yo no puedo quejarme de nadie de verdad que no han sido todos muy especiales conmigo pues que bueno pues que bueno yo quiero darle la bienvenida a Leandro Soto preguntándole si él había nacido para ese año 91 cuando Wilson Álvarez lanzó el No Heater y como Zuliano si habías nacido eras un bebé sigues siendo un muchachón ¿cuándo detectas tú y cuánto comienzas a sentir admiración y a tener presente lo que fue ese No Heater y para que tú de una vez también interactúes con Wilson bueno primero que todo gracias por por la invitación de estar aquí en este programa tan especial para el Camino TV y también como ya lo ha dicho Wilson un día sumamente especial en los últimos 29 años para él este 11 de agosto no había nacido nací en el 92 en febrero 27 del 92 pero desde muy pequeño mi padre y mi abuelo siempre me hablaban de los Zulianos que llegaron a las Grandes Ligas Luis Aparicio Wilson Álvarez y entre tantos que tuvieron la oportunidad de lucirse en la Gran Carpa pero la admiración como tal yo conocí a Wilson Álvarez ya cuando tenía conciencia y tenía conocimiento del béisbol con el uniforme de los Devil Rays de Tampa y la admiración como tal llegó un día y esto es una anécdota que puedo compartir con mi padre nos encontramos a Wilson Álvarez en el Aeropuerto Internacional de Miami y mi papá no tenía en ese momento obviamente una pelota o guante que me firmara Wilson Álvarez y lo que se nos ocurrió es que nos firmaron billete de un dólar hoy por hoy todavía y lamento no tenerlo ahora mismo porque lo tengo entre tantas colecciones todavía tengo ese billete del dólar y lo más curioso es que meses después de encontrarnos a Wilson Álvarez en ese Aeropuerto Internacional de Miami donde nos tomó muy agradablemente y tuvimos la oportunidad de conversar con él un rato meses después nos encontramos a Luis Aparicio en el International Mall de aquí de Miami y también me firmó un billete de un dólar pero no el mismo billete no, no no es el mismo billete son dos billetes completamente distintos y bueno son los precios fuertes de mi colección ustedes bien saben Fernando Octavio amigos que nos escuchan las cosas que colecciono del béisbol las tarjetas las gorras y todo lo demás y el billete del dólar que me firmó Wilson Álvarez está al lado del que me firmó el gran Luis Aparicio en su momento así que gracias por este momento que dejaste de nuevo a dormir en mi mente y gracias también por todos los años que dices al béisbol tanto aquí en los Estados Unidos pero también en el Julio se escucha si se escucha bien pues no se fue el si ok te escuchamos te escuchamos claro claro que si en ese momento con las personas ahorita porque está en la casa hace falta también salir y conversar un poquito de pelota hace falta hace falta el gol regresa por aquí Fernando Octavio Augusto Cárdenas esperemos ya tengamos mejor la conexión para poder también las impresiones de este día un audio quizás lo tenemos un audio lo tenemos bueno vamos a ver si tenemos Augusto Cárdenas para poder saludarlo y hacerlo parte de esta conversación entre tanto Wilson tú subes desde doble A aquel 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 año 91 ya habías tenido una experiencia previa en grandes ligas que no había sido afortunada con tu equipo original los Rangers de Texas y todo el mundo recuerda que no pudiste sacar ni siquiera un out pero se registra un cambio a los Medios Blancas de Chicago y con ese equipo vas construyendo el estatus de prospecto que ya habías ido desarrollando en tu carrera en Maracaibo y en el béisbol menor donde hay historial de hasta 12 juegos sin hits ni carrera y ese día que llegas a los Medios Blancas te dan la pelota para abrir directo desde doble A háblanos un poco de las sensaciones en tu alrededor de lo que estaba pasando por tu mente cuando sabes que vas a abrir como visitante contra los Orioles de Baltimore y si tú tenías conciencia de que en el equipo de los Orioles estaba una gigante una figura de gran magnitud en el mundo de las grandes ligas como Calvary ¿cuáles eran los pensamientos de un muchacho de 21 años en ese momento Wilson? Bueno primero como sabes que no pude sacar de A con Texas este nervios tenía muchos nervios de que pasara lo mismo otra vez porque ellos me habían dicho ok me subieron de doble A me habían dicho vas a subir vas a pichar pero vas a regresar porque necesitamos para un juego nada más poner más nadie ya se lesionaron o sea ya yo venía con tantas cosas en la mente de que esa presión de que por favor que no me pase lo mismo que me pasó con Texas y de que al otro día me iban a decir te vas a dar otra vez para doble A eran tantos los nervios tantas cosas en la cabeza también que Dios mío sacar un out ya lo que saca el primer out a lo que yo saqué el primer out eso fue un alivio para mí digo como que vamos ok si se puede si se puede inning bateador por bateador por bateador así todavía yo recuerdo que en el quinto inning yo terminé el quinto yo decía ahora si quieren que me saquen pero ya por lo menos tengo chance de ganar el juego pero así eran tantas cosas que me decían mira que te vas te vas te vas a bajar bueno todavía terminó el juego del nojino room y yo no quería entrar al clubhouse porque si me llaman para el club me dicen mira para la oficina te vas te vas mañana para doblar otra vez eso eran muchos nervios muchas cosas muchas emociones el momento del juego todo bueno lo de mi hijo también que pasó un año antes exactamente ese mismo día un año antes eso también pasó y bueno todo con calma pasó ese día bien recuerdo que al otro día me llaman para la oficina al mar y yo dije el dios mío me bajaron aquí voy yo me bajaron pero entonces cuando yo entró a la oficina alemana el turbo me proyectó entre el ágese te vas a quedar aquí con nosotros cambiamos de opinión eso fue como que por fin de verdad que gracias al nojino rum las puertas de las grandes ligas se abrieron para mí Wilson yo quería saber porque hablaba recientemente con con un catcher de grandes ligas como Francisco Cervelli y Francisco siempre me comenta que ustedes los lanzadores son seres especiales me dice me decía él recientemente por lo que hacen por cómo se preparan para los juegos por la forma en cómo encaran los partidos y yo quería saber más allá de que hayan pasado 29 años si recuerdas lo que hiciste ese día previo al juego es decir si recuerdas cuál fue tu tu dinámica previo al partido si digamos la forma en que en que encaraste tu día desayunaste lo que hiciste previo al juego con esa digamos ese nerviosismo que tienes que contabas del hecho de querer sacar un out de llegar a ese partido para sacar un out y olvidar lo que había pasado en tu experiencia anterior entonces no sé qué recuerdas de especial de la dinámica de ese día tomando en cuenta eso que ustedes los lanzadores se mantienen por su lado que llegan al estadio de otra manera cómo fue eso bueno de verdad que fue el desayuno en el mismo estadio había desayuno recuerdo también que los nervios me atacaron que yo hasta se me olvidó las cosas de jugar mi gusto de mi guante mi zapato las cosas de jugar yo la dejé del hotel y enviaron a alguien que trabajaba ahí en el estadio y me colocamos a buscarlo al hotel a buscarlo y faltaban 15 minutos para empezar el juego y yo salí corriendo por esa un fil por ahí con la correa la mando y todo poniéndome así y calentando y me ponía la correa y así estaba todo eso fue tan rápido todo vuelvo y repito eran tantas cosas que yo tenía en ese momento que fue como que muy rápido o sea yo creo que no me dio ni la chance ni a pensar lo que hice lo que estaba haciendo fue un día iba a pasar eso iba a pasar fueron tantas cosas que fuera de lo normal que pasaron ese día Wilson y cuando durante el juego en qué momento y siempre se dice que no se le debe hablar al pitcher que está llevando a cabo esta hazaña durante el partido pero en qué momento tú sé que acabas de decir que tantas cosas estaban pasando y era muy difícil como captar exactamente un detalle o lo que estaba sucediendo pero en qué momento te das cuenta que estás logrando la hazaña que estás yendo por el no-hitter y cómo fue el trato de tus compañeros durante todo ese día mientras pasaban los cines yo sí veía que se alejaban un poquito más de mí y en un momento que yo yo llegué hasta estar solo sentado en el lugar solo en la esquina y yo yo no me he dado cuenta yo no no sabía pero yo me di cuenta de todo fue cuando la atrapada esa que hizo en el que se tiró de cabeza que cuando él levanta el guante así en esa misma dirección estaba la pizarra y yo eso así mismo cuando él levanta el guante en esa dirección estaba la pizarra y ahí fue cuando yo dije yo ni sabía lo que quiera lo mío era ganar o sea lo mío era pichar lo mío era ganarme un puesto de sacar a la gente de audio de poder ganar el juego pero no pasé lo mismo que pasó con Texas o sea eso era lo que estaba en mi mente ni me había dado cuenta y ahí después ya el octavo noveno viniste otra cosa y ahí es como que sean nervios pero la a ver como que hay que calmarse ya vamos a vamos a vamos a seguir haciendo lo que estamos haciendo ibas por ibas por por un aho al menos sacar un aho lo que no habías podido hacer con Texas y sacaste 27 sin permitir un hit vaya 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 diferencia entre el el plan original de un muchacho de 21 años que que estaba nervioso que estaba ansioso a lo que terminó ocurriendo ahora el primer inning ponchas a los tres bateadores ponchas incluso a Cal Ripken ponchas al primer bateador del juego que es Mike Devereux luego a Juan Bell y después al gran Cal Ripken Jr allí ya comenzaste a sentir alguna sensación de más confianza de alguna certeza de que te podías tener un día especial Wilson este bueno primero cuando estaba con Texas yo siempre lo he dicho yo no estaba listo para pichar las grandes lindas porque eso fue ese año yo empecé en clase A después para doble A tuvo un mes y después me subieron pero yo no estaba listo esa misma salida en Texas me dijo si puede pichar este nivel pero hay que prepararse mejor otro mejor control los pichos quebrados mejor control bueno y entonces empezó el juego cuando yo poncho el primero yo como que ya saqué el primero vamos a seguir pichando pero ya después que yo ponché a Cal Ripken dios mío ponché al caballo de los caballos porque si no me equivoco ese año él quedó más valioso de la liga y yo si yo puedo pichar aquí de verdad que este trabajo que yo hice que esta preparación que he tenido en año y medio si sirvió otro sirvió pues para poder llegar aquí otra vez ahora segundo vamos a seguir haciendo lo mismo lo que otro factor otra cosa que me ayudó mucho a mí fue Guillén Guillén siempre estuvo hablando conmigo siempre me daba confianza él siempre me decía no trate de ponchar a nadie trate mal nosotros estamos aquí para hacer esto a los hagos o sea él siempre me apoyó él fue él fue siempre de gran ayuda en estos años que estuve especialmente en ese juego de verdad que él fue muy especial para mí Wilson y cuando cuando pasa ese primer episodio que cuenta Fernando que que punchas a los tres y que digamos de cierta manera y eso te quiero preguntar te quitas esa esa presión de encima del hecho de poder mejorar tu actuación anterior tú sientes eso mismo sientes que que te quitabas un peso o acrementaba el nerviosismo el hecho de 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 haber ponchado a tres en tu primer inning bueno sentí un alivio porque dios si puedo pichar aquí ya sea por lo menos saqué out pero todavía quedaba como que me van a bajar me irán a bajar mañana me irán a doble otra vez como me habían dicho todavía quedaba eso durante durante el juego vamos concentrarse vamos vamos a dar lo mejor vamos a tratar de ganar el juego vamos a ver si todavía yo dije dentro de mí vamos a ver si yo cambiando opinión y me dejan vamos a ver qué puede pasar aquí todas esas cosas pasaron siempre siempre era como que cuestionándome yo mismo qué iba a pasar qué iban a hacer conmigo será que me van a bajar pero a la vez era nos vamos vamos un bateón por bateón quiero ganar quiero ganar vamos a tratar de ganar este juego no era tanto uno ignoró sino ganar el juego el darle a tu equipo la oportunidad de ganar vamos a traer en este momento a otro personaje muy especial y que es Zuliano también y a quien admiramos y ya ha estado aquí con nosotros en el en el Camerino TV en una en una nota que hicimos extraordinaria junto a Carlos Hernández que bueno despegó el Camerino TV con esa nota con todo lo que aportaron y dijeron en esa ocasión Eduardo Pérez Eddie Pérez y Carlos Hernández Eduardo ahí está con nosotros en el Camerino TV hizo un break con los bravos de Atlanta que están jugando hoy para atendernos amablemente eso es ser un caballo gracias Eduardo por estar aquí y lo que queremos preguntarte es caramba ¿qué recuerdas tú del No Heater de Wilson? ¿qué sensaciones te dejó? porque ustedes son generacionales de la misma generación de la misma edad ¿y qué mensaje le puedes dar tú hoy a Wilson 29 años después de aquella hazaña que marcó un rumbo para los venezolanos en las grandes ligas? y gracias Eduardo por estar con nosotros bueno gracias por la invitación gracias a Wilson Álvarez a talla 8 como le digo yo ¿qué estaba haciendo yo ese año? mira yo estaba recién casado ese fue el año que me casé estaba en clase A y y para nosotros los zuleanos fue un orgullo grandísimo pues Wilson y yo estábamos jugando desde pequeño y y y para nosotros ver a Wilson después de su primer apertura en grandes ligas pues fue no fue muy buena pero no me sorprendió a mí verlo otra vez yo sabía que lo iba a ver otra vez pero para nosotros zuleanos fue un orgullo grande ver a Wilson llegar a grandes ligas ver a Wilson tirar un no-hitter y y ser parte de esos equipos de pequeñas ligas que jugamos en Maracaibo que representamos a Venezuela en un campeonato mundial a verlo ahí lanzar un no-hitter para nosotros fue un orgullo y yo no hallaba que hacer este no-nos nos alegramos demasiado habíamos muchos amigos lástima que para ese tiempo no había un whatsapp para podernos y y y saber lo que estaba haciendo Wilson y esas cosas pero nos acordamos mucho de él nos sentimos muy orgullosos como zuleanos como venezolanos pues y como compañeros de equipo que tuvimos mucho tiempo y y eso nos nos orgulloció mucho y pues todavía todavía este son cosas que que nunca nos vamos a olvidar yo creo que ahora los muchachos jóvenes como mi hijo me preguntó y que que pasó hoy hace tantos años papi y yo le dije hoy hace tanto tiempo Wilson el que me llama talla 8 y me dijo oh verdad se me veía porque él es muy beisbolero le gusta mucho y ya sabía y me dijo verdad ese es el amigo tuyo y son cosas que pues en mucho tiempo eso se va a recordar y pues es bonito que que uno conozca a Wilson de que uno sea compañero de equipo de que uno sea todavía seguimos hablando acá en Ratico nos enviamos mensajes y pues son cosas muy bonitas pues y todavía pues los felicitamos por esa gran hazaña y pues nosotros como Zulianos nos sentimos parte de ese No Gires porque él se lo dedicó al Zulia y pues Wilson es parte del Zulia Wilson es el Zulia cuando tú dices Wilson Álvarez todo el mundo sabe que viene del Zulia de que es parte de nosotros y nos representa a los Zulianos por todos lados que vamos lo que ponía ahí Rafael Muñoz ese día en Santa Lucía se adelantó la temporada gaitera y nos bebimos hasta el agua de los materos dice allí o panorama el otro día en Santa Lucía Wilson que bueno te recibió Eduardo Pérez alguna vez en las pequeñas ligas tuviste algunos himnos rum cercanos con Eduardo Pérez detrás del del home porque en el Zulia coincidieron con las águilas me refiero a que coincidieron poco tiempo y qué significa para ti recibir en este momento ese mensaje Eduardo Pérez Wilson bueno si nosotros jugamos juntos en el mundial pequeñas ligas que damos campeones que lo diga el mismo si le dio honrón pero pero hasta hasta el presidente de la liga en ese juego así no me equivoco fueron como el nuevo el nuevo yo juego algo así fue una locura lo que en el mundial que tenemos campeones Eduardo siempre nos viene con tanto como decimos de verdad que bien bueno yo le estoy haciendo rum pero el único que no le voy a dar a la grande liga no me pelaba para decirte así lo que pasa lo que pasa déjame decirle algo yo lo que eché mucho en pequeña liga mucho a Wilson siempre estaba que echándole en pequeña liga pero profesionalmente nada más le que eché una sola vez y fue una serie que me llevaron de respeto a las águilas pero yo a Wilson no le di ni un gi en Venezuela yo creo que me fui de un 0.30 en Venezuela no le di ni un gi pero sin nombrar lo que hizo conmigo en Maracay que fue una pena grande conmigo lo que hizo que le cuente pero en grande liga sí gracias a Dios le di y le di un honrón una vez a Wilson que me fueron a entrevistar y yo dije por fin me van a conocer en el Zulia porque todo es hasta que por fin le di un gi oye viéndolo detrás del plato en esa oportunidad que tuviste de recibir y también de conocerlo pues prácticamente desde las ligas infantiles ¿qué hacía a Wilson Álvarez de un lanzador especial que llegó a lograr la hazaña más buscada para cualquier lanzador en las grandes ligas? bueno déjame decirte Wilson para nosotros los zulianos no nos sorprendió todo lo que hizo Wilson en grandes ligas porque Wilson es conocido en Maracay en el Zulia desde que tiene 5 o 6 años que está pichando 7 años que le ganó a Cuba por un campeonato latinoamericano Wilson no nos sorprendió a muchos de nosotros lo que hizo en grandes ligas porque ya sabíamos lo que era Wilson Wilson o sea era increíble ganar una triple corona como picheo en Venezuela es algo increíble yo creo que el problema que yo siempre pensaba era que a mí me daba miedo era que Wilson no tirara extrae pero a lo que aprendió a tirar extrae porque los picheos estaban ahí tenían la cinque la slide la culo el cambio todo y pues cuando llegó a grandes ligas era extrae extrae pues yo dije ay mío ahora es que viene Wilson para muchos pero la diferencia o la cosa buena de Wilson era la velocidad Wilson era muy agresivo contra los bateadores no le tenía miedo le lanzaba adentro le lanzaba afuera yo venía de una organización que nos enseñaban a lanzar siempre afuera y pues para mí era muy difícil adaptarme a un pitcher que tirara a los dos lados más que todo adentro y a Wilson le gustaba tirar mucho adentro especialmente a los zurdos y cuando cuando lo recibí en la serie del Caribe me sorprendió en la forma como le lanzaba a los zurdos adentro y los pichó en extrae adentro y eso a mí me sorprendió mucho y yo dije wow Wilson va a durar mucho tiempo en el mejor y ojalá se mantenga sano porque va a poner los números y eso fue lo que hizo antes de despedir a Eduardo Pérez porque sabemos que tiene un compromiso y ha hecho un break en sus compromisos para estar con nosotros cosa que agradecemos infinitamente pues bueno él le tiró la pelota a Wilson para que recordara alguna situación ocurrida en Maracay y ahí está Wilson ¿qué fue eso? para que se lo recuerde a Eduardo es que no puedo creer lo que pasó pero que la cuente todo lo que hizo conmigo y todavía todavía yo no a veces no puedo dormir por esas cosas bueno tal vez Eduardo muchas gracias gracias díganos Wilson ya se fue el hombre eso fue lo que pasó en Maracay bueno yo siempre lo quería hacer era lanzar una bombita así para arriba así en pleno juego casualidad de que estamos ganando ya por varias carreras y la casualidad de la de la izquierda era el que estaba bateando en ese momento que yo dije este es el momento preciso para hacer lo que yo quiero hacer no era porque yo lo quería hacer y casualidad y se la tiré pero un fly hizo casi para arriba y el de goloso le hizo swing y sacó un pavo para atrás era el momento era el momento si no no yo no lo hubiera nunca pero casualidad la vida que fue Eduardo y después me dijo para beneficio de nuestra audiencia ya que estamos en vivo por favor estamos teniendo problemas con tu audio si es posible colocar algunos audífonos para poder escucharte mejor mientras tanto también tenemos aquí a Augusto Cárdenas que creo que está en audio pero para poder escucharte mejor Wilson si tienes algunos audífonos cerca que puedas colocar ahí están los audífonos de Wilson creo que lo escucharemos mejor a ver vamos a hacer la prueba ok estamos en vivo 9 y 35 correcto aquí desde Miami y Augusto creo que también nos puede escuchar por ahí Augusto está con nosotros te escuchamos gracias a Dios muchachos feliz noche y bueno por supuesto no recordar este día de no run de Wilson Álvarez siempre es algo bastante no es bueno lamentablemente el audio de Augusto lamentablemente si la situación en Venezuela con el internet es terrible e incluso ya perdimos a Augusto Cárdenas que ha facilitado esta conexión y este enlace para tener poder tener a Wilson Álvarez hoy vamos a ver Augusto nos escucha no parece que la conexión en verdad no no es la mejor para tener constantemente Augusto ya regresa por aquí también Wilson mira que yo quería preguntarle a Augusto si él escribió el libro y no sé si tienes por allí la imagen Leandro del libro que escribió Augusto Cárdenas la autoridad la biografía autorizada mi historia del salón de la fama Luis Aparicio que pues quería preguntarle si la hazaña de Wilson el antes el después el no hitter en sí mismo pues podía ser una razón suficiente para escribir un libro para hacer toda una historia en torno al no hitter de Wilson Álvarez esa parte esa parte de la historia que un año antes ahí está el libro de Augusto Cárdenas mi historia con el salón de la fama el zuliano orgullo de toda Venezuela Luis Aparicio esa parte de la historia Wilson que un año antes tú habías perdido a tu hijo varón tu primer hijo que estuvo cinco días vivo que lo viste en barriga de tu esposa que lo empezaste a querer desde el momento en que supieron que habían concebido al primogénito y que lo viste nacer vaya eso deja un una una historia allí sembrada que para ti debe ser dentro del dolor con que tal vez todavía lo recuerdas pues muy valiosa afortunadamente después vinieron muchachos y has tenido una familia feliz pero aquello tiene que verse de una parte crucial de vida para Wilson Álvarez ¿no? Claro si estuviera cumpliendo 30 años si por eso mismo que mucha gente me pregunta ahí viene termina el último del No Hino Run que la gente ¿por qué no 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 pude no pude porque yo también en ese momento también tenía por eso que yo dije anteriormente varias emociones juntas tenía también en mi mente si ustedes se ven que yo cuando hago el último hago yo una así como lado hacia el lado de segunda de primera miro hacia arriba esa y ahí fue en ese momento gracias Dios mío por esto pero en el momento yo también tenía era mi mente pues por eso que yo no por eso que yo no reacciono tanto porque eran tantas cosas si me iban a bajar si querés sino que no me pasara lo de lo con Texas lo de mi hijo de ganar el juego todas esas cosas juntas por eso que yo fui muy frío pues si y precisamente tú crees que de alguna manera u otra todas esas emociones llegaron a un punto donde se encontraron el montículo y te ayudaron a desarrollar un buen partido y en algún momento ya optar por un Bueno sí es que todo todo sucede por algo y si todo eso todo eso funcionó todo junto de ayudarme para no estar pensando en otras cosas sino concentrarme más en el juego de que cada vez que pasa un inning yo decía vamos a seguir vamos bateador por bateador no vamos no voy a pensar en el noveno inning voy a pensar en bateador por bateador out por out y así mismo sí sí todo eso ayudó Claro Fernando yo quiero que Wilson ahora que recuperamos el audio y que está perfecto vuelva a contar la anécdota de Maracay porque no se escuchó bien Wilson lo que contaba por más que nosotros nos reíamos por lo que significó pero contarla contarla de nuevo para que ahora sí claro sí para que eso fue en Maracay estamos ganando nosotros estamos ganando por varias carreras pero yo siempre lo quise hacer no era porque era porque era Eduardo Pérez sino que yo siempre lo quise hacer como cuando me retiré en Maracaibo también que yo tiré el guante para la tribuna yo siempre quise hacer esas cosas casualidades de la vida que sería en Maracay quien estaba en el home batiendo Eduardo Pérez que hice yo yo tiré funfly una bombita pero para arriba pero bien alta así y él viene de goloso y salió para atrás ese que hay un momento que yo me salí del montículo para atrás y lo que fue doblarme así pero yo lo que estaba era ahogado de la risa pasó eso y después de ahí de eso viene un rolling acción y fue pero eso pasó pero no era porque Eduardo Pérez sino que era el momento preciso para hacerlo que yo siempre lo quise hacer aquí estamos él y yo juntos ahí él acabó con ese campeonato Eduardo Pérez ahí el mundial es 9 honrones 9 honrones en 8 juegos no se me olvida que buena foto nos puso allí Leandro Soto ahora Wilson tú tienes fama de haber lanzado varios no-hiters en las pequeñas ligas y en distintas instancias en distintas categorías incluso se habla de 12 no-hiters háblanos un poco de esa leyenda que hay construida en torno a ti de la cantidad de juegos en hits y carreras que lanzaste en esa etapa previa a firmar como profesional sabes exactamente cuántos fueron y cómo comparas alguno de ellos con el que lanzaste en las grandes ligas y la reacción del final de cada uno de los outs de aquellos juegos con la reacción del último out del de las grandes ligas que ya nos has descrito exactamente a qué obedeció ese temperamento de mirar al cielo y de quedarte más bien tranquilo bueno sí fueron exactamente fueron 12 pero de los que yo más recuerdo así fueron fueron dos primero fue uno mundial de de la federación se puede decir en en panamá y fue y fue en contra de contra cuba vino vino ron y aparte y aparte dijo un ron también y el otro y el otro fue en un campeonato nacional que fue en varinas juego de siete innings y yo ponché a todos los 21 no fue juego perfecto porque distraba por bola pero yo ponché los 21 eso fue en varinas ese sí ese sí celebre ese sí fue porque imagínense la rivalidad el zulia contra el distrito federal o sea siempre así 21 ponche ahí sí celebre yo en grande y bueno y representando representando a venezuela en el mundial es en que decir en panamá que fueron no solamente fueron las pequeñas ligas del zulia sino fueron peloteros de toda venezuela completa y fue a cuba y que quedamos campeones también vaya vaya que historia y que rey yo yo como como zuliano te puedo decir Wilson que siempre llevamos algo de nuestro Maracaibo de nuestro zulia que llevaba Wilson Álvarez en la mente en el corazón acerca de Maracaibo cada vez que se montaba en el montículo acerca del zulia nosotros tan regionalistas que somos por tu parte algo que recuerdes que cuando estabas en el montículo siempre pensabas en aquel estado que dejaste bueno yo siempre sabes que yo siempre el público yo para lo que lo sepan y el público para mí siempre he estado en mente porque yo siempre lo he dicho de que el público el público nosotros los peloteros bueno lo que estamos ahora en esto sin público no somos nadie tenemos que darle las gracias siempre al público ¿entiendes? así y ellos siempre cada vez que yo pichaba voy a dar lo mejor de mí porque a lo mejor es lo más seguro que me están viendo y quiero hacer un buen tener buen juego para que ellos disfruten allá en mi pueblo Maracaibo siempre fue el público el público siempre fue especial y siempre lo ha sido de verdad que todo bien después por eso el público el público el zulia muy bien vamos a hablar un poco de eso más adelante de cómo te preparó la presión de lanzar en Venezuela en el Caribe y en el Zulia para lo que conseguiste después en las grandes ligas porque alguna vez tú dijiste una frase muy interesante muy importante cuando lanzaste aquel juego completo en el playoff contra el equipo que después fue campeón de la sede mundial los azules de Toronto pero eso lo vamos a dejar allí en stand by para hablarlo después ahí está Rodman Hernández Sanguin todos esos mensajes los está leyendo Wilson Álvarez saludo para todos desde Maracaibo gente que se está conectando en este en vivo del Camerino TV cuando tenemos las 9 y 45 otro zuliano de pura cepa otro orgullo zuliano está con nosotros escribió un mensaje en el cual decía que Leandro en el momento en que en que Wilson lanzó era un bebé Herber bueno Leandro sigue siendo un bebé Herber más o menos un bebé Herber ahí está ese muchachón es una especie de bebé Herber estás igualito que cuando eras un bebé bueno se lo dijo Lipsonaba está allí con nosotros me lo imagino saludo al bebé Herber Lipson saludo al bebé Herber me lo imagino aquí cuando dijiste bebé Herber no sé Lipson ¿cómo estás bebé? todo bien saludo y bueno gracias gracias felicitaciones por esos 29 años de la hazaña del gran Wilson de verdad orgulloso de haber formado parte de un staff donde aprendí mucho aprendí mucho de él y creo que ahí afianzamos nuestra nuestra amistad Wilson que recibe a Lipson allí oye Wilson si él te dice bebé Herber ¿cómo tú le dices a Lipson? hay que estar parejo eso no sé qué es Lipson hubo un compañero pelotero coach también que nunca le decía Lipson a Bacino era Nilsson Pirzo de todo de todo pero nunca le decía entonces que fue que salió el Lirso y para todo el Lirso 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 y bueno de esa amistad de ese campeonato también salió la frase esa que en Maracaibo ahora la usa mucho que no te beso porque te mancha eso se pegó en Maracaibo y también hubieron allá digamos Lipson ustedes también son más o menos de la misma edad tú eres del 68 Lipson y Wilson es del 70 del 70 háblanos de qué estabas haciendo tú dónde estabas tú el día del Nojip cómo te enteras y qué fue lo primero que te vino a la mente al saber que un paisano tuyo había logrado el primer Nojip en las grandes ligas de un venezolano en 1991 estaba jugando en la California League recuerdo ya el último mes de temporada y wow este ver que que Wilson había conseguido una hazaña no no todos los días de esa época veía que un que un lanzador venezolano conseguía esos labros no de tirar un nogino ron y luego bueno todavía yo no había debutado en la en la liga venezolana debutó en la liga venezolana y enfrentarlo en el estadio Luis Aparicio de verdad que además que era un reto personal enfrentar a un a un grande liga ya con ese nombre con el estatus este de verdad que te exigen demasiado quieres hacerlo bien queremos demostrar que enfrentar a un lanzador de ese calibre tienes que probar de que estás hecho pero a lo largo de los años el haber ya pertenecía a lo que era Petroleros de Cabimas luego paso a las filas de las águilas en Zulia y luego compartir con él en el en el en el mismo crujado este ser compañero de él luego ser pertenecer a ese a ese a ese staff de de coach cuando fui manager interino luego manager de las águilas y ver la amistad ver su profesionalismo y la entrega que él le da tanto a los peloteros ese mensaje que les da de enseñanza de de que disfruten en los juegos de que cuando salgan dentro de las rayas de cal den los mejores de ellos de que jueguen el juego como que si fuese el último juego de su vida el el sentarme con él y él planificaba lo que era lo que era cómo atacar a los a los bateadores contrarios y wow es un como yo le digo a él que es un orgasmo porque de verdad aprendí demasiado ahí en ese en ese corto periodo ese ciclo con las aislas del sur lipso hace 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 un rato estaba con nosotros eduardo pérez y eddie pérez hablaba desde su visión de de receptor lo que significaba tener a a wilson durante tanto tiempo en en pequeñas ligas en su carrera luego después en el momento como como zuliano de sentir a a wilson álvarez como representante pero para ti como como jugador de campo que representaba el hecho de tener a alguien que realmente era intocable que cada vez que salía el montículo parecía que nadie le podía hacer nada porque esa era la sensación que incluso a la gente que veíamos desde afuera nos generaba el hecho cada vez que pichaba a wilson que sensaciones tenías tú cuando cuando lo veías lanzar una sensación de seguridad y de de entrega todo el mundo sabe que este jugar en una plaza como como la de como la de maracaibo no es nada fácil es un público sumamente exigente pero cuando wilson llegaba a maracaibo para jugar con las águilas al zulia mira la gente hacía cola para entrar al estadio y ver el icono zuliano montarse ahí y pichar pichar y él él de verdad que a pesar de ser de grandes ligas la entrega el el sentir de dar de querer montarse ahí y dar el espectáculo para que la gente cuando saliera de ahí wow se llevaran la imagen grande de que ver a el intocable en el estadio Luis Aparicio yo creo que hay que tener también mucho carisma para poder llegar a ser este no listo porque la la calidad que el montículo puede estar allí y siempre vamos a querer ir a ver este pitcher estelar como Wilson Álvarez pero el carisma de Wilson también apega mucho no solamente en el Chile sino a lo largo del paso por él en las grandes ligas háblanos un poco de este Wilson Álvarez que bueno entre los sobrenombres que tiene uno de otro ya podemos ver más o menos hacia donde me dirijo de verdad que uno no uno no termina de tú tienes una imagen de la persona cuando la ves hay un hay un respeto mutuo pero cuando ya comienza esa esa convivencia de verdad que es una persona muy humilde muy entregada muy transparente todos tenemos virtudes todos tenemos defectos pero nos queremos de de esa manera y eso es lo bonito lo bonito de esto cuando tú viajas con el staff que es un staff demasiado unido cuando comienza cuando ganamos juntos cuando perdemos juntos cuando lloramos de alegría lloramos de de tristeza y pasar esos momentos de verdad que se hacen no se pueden borrar se hacen eternos y de verdad para mí Wilson bueno dejó una huella en lo que es ese ciclo mío cuando estuve con las águilas del Zulia como técnico y después como manager pues muy bien Lipso gracias por por estar estos minutos con nosotros aquí por el mensaje a Wilson por compartir un rato y y bueno siempre es un gusto conversar contigo de de los mejores conversadores que uno pueda encontrar en un terreno de juego es Lipso Nava que sigue desarrollando una carrera como técnico importantísima y y que bueno que siga encaminada por por el sendero del éxito Lipso gracias amén hermano gracias no los besos porque los mancho Lipso Nava con nosotros muchísimas gracias y y y despídete de de tu hermano allí y y háblanos un poco de esa campaña del 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 91-92 cuando tú guiaste a las águilas del Zulia al título con la triple corona con aquel juegazo en la final contra Magallanes háblanos un poco de esa temporada mágica y de todo lo que estaba alrededor ese 91-92 bueno primero de todo lo que le estaba diciendo Lipso era que que yo daba seguridad cuando cuando yo pichaba pero no era no es tanto así era lo que pasé que era el grupo que teníamos nosotros en de equipo no éramos una familia nos daban nos daban seguridad yo siempre lo he dicho cuando nosotros entrábamos por esa puerta al clubhouse a los vestidores nosotros sentíamos que íbamos a ganar así así era el equipo de Águila del Zulia para esos tiempos cuando estaba nosotros pensábamos nosotros estábamos seguros que íbamos a ganar así perdíamos pero nosotros íbamos con una seguridad de que íbamos a ganar y eso y eso era por eso que no había tanta seguridad ahí uno se sentía bien y llegando la temporada 9-1 9-2 este bueno llegamos y nos rum este termina llego yo a Venezuela y yo digo yo no puedo yo no puedo dejar de jugar aquí yo tengo que jugar aquí yo tengo que la gente que me vea yo quiero ver que mi mamá mis padres me vean yo lo voy a hacer así se moleste conmigo pero yo voy para encima vámonos y piché bueno este la triple corona fuimos a hacer el Caribe todo eso lo que pasa también uno pasa el tiempo uno pichaba y a mí no me gustaba que me sacaban y ellos dame acá es que era otra cosa cuando el mismo cuando estaba Pompeyo el Pompeyo de manager ¿cómo se siente? yo nomás que le decía Pompeyo sal para allá dale para allá dale para allá yo le decía dale para allá yo te digo cuando yo estoy casado yo te digo cuando me vas a sacar déjame piché así mismo le decía y él ok está bien dale dale y así pero es que ese era el béisbol de antes uno jugaba con amor uno era era tienen que matarte pero uno lo que quería era ganar no este no no estoy diciendo en contra del béisbol de ahora pero eso es lo que se hacía antes este vamos a poner a mí a mí me pagaban él por juegos ganados en Venezuela a mí no era por saber sino yo ganaba juegos ganados por eso que decía no déjame pichar si lo gano lo gano yo lo pierdo yo pero esto es mío pues si no no me pagan si no mis hijos no comen así pues bueno mis hijos mi familia pues y por eso era otro era otro tipo de momentos pues parece malo lo que uno pensaba cuando uno jugaba ahí en ese tiempo ahí era ganar y terminar yo ahí uno pensaba era terminar el juego pichar los 9 y claro es que probablemente en el béisbol de hoy Wilson aquel no hitter no te lo hubieran dejado terminar porque hiciste 128 picheos hoy día a un novato en el séptimo cuando ya tiene 90 picheos ya están pensando en sacarlo así está lanzando un no hit no run entonces eso es una muestra de la diferencia del béisbol de hoy con aquel que tú jugaste ¿cómo marcas esa diferencia tú en tu perspectiva de observador del juego hoy día como técnico en etapas recientes con las águilas del Zulia y con aquel Wilson Álvarez que a los 21 años lo dejaron hacer 128 picheos para completar unos giros de verdad que en las ligas menores son así siempre ha sido así ya lo que llega uno ya a los 90 100 picheos para afuera vámonos pero si yo cuando subí en las grandes ligas si estabas pichando así te iban a dejar así hubiera tirado 150 lanzamientos pero te iban a dejar así era el béisbol de antes y ahora no ya todo eso ha cambiado ahora ahora ya es difícil porque ahora es que tiran tantos picheos cruzados tantas cosas que ven quinto inni sexto inni ya tienen 100 picheos ya lo que ya llegan va a ir para afuera vámonos para entrar mal otro pero ya no se ven tantos juegos completos como antes ya no se ven tantos piches tirando 7 8 inni no lo hay ahora cuando es un máximo 6 y para afuera pues era es otro tipo de de besgolpes pero antes dale vamos picheos usted me dice así te decía usted me dice cuando se cansa y vamos y vamos por encima Wilson le hemos preguntado a Eduardo por ti por tus características le preguntamos al ipso pero yo quiero saber y que nos digas tú hoy a la distancia luego de tanto tiempo qué era lo que a ti te hacía especial por qué tú eras tan diferente al resto de los lanzadores qué tenías tú en tu generación en esa época que realmente te hacía así el intocable te hacía ver que tú dominabas al resto bueno yo pienso que era porque yo no yo no iba a comer cuento de que el que estuviera ahí parado en el home que me batearan dale yo o sea en mi mente a mí no me vas a ganar dando base por bola a mí me vas a ganar tirando traje que me baten y eso fue lo que yo aprendí en el béisbol cuando iba subiéndome y eso me lo dijo a mí también Carton Fece eso me lo dijo también Eduardo Guillén eso también me lo dijo a mí Ron Carcovice me dijeron que te ganen tirando trajes y yo pienso que eso es lo que hacía que yo no vámonos yo voy para encima es mucho más fácil yo siempre tenía en mente es mucho más fácil primer picheo de traje a cada bateador que el primer picheo de bola los averajes es una cosa así increíble el cambio del averaje y eso es lo que yo pensaba pero yo voy para encima y otra cosa también que la mayoría de los bateadores ahora es diferente para ese tiempo no le hacían swing el primer picheo entonces uno trataba de montarse el primer picheo de traje y después uno empezaba a pichar o sea yo en pocas palabras no le iba a tener miedo a un bateador si me la saca me la saque pero yo le voy a tirar de traje Wilson regresando un poco a cómo han cambiado los tiempos y la manera de quizás enfrentar un bateador desde el montículo sabemos que ahora en tu etapa también instruyes a muchos jóvenes también lanzadores para que ya están firmados y que están en su paso hacia las grandes ligas que se enseña de diferente porque a ti te enseñaron de una manera pero el juego que estamos viendo en desarrollo y por hoy en las grandes ligas es distinto has tenido que ajustar quizás la manera de tú demostrarle a alguien cómo hacer un wind up cómo generar una mecánica háblanos un poco acerca de ese cambio y cómo quizás lo hacías antes y cómo lo hacías hoy Sí, es totalmente diferente ahora antes uno tenía que estudiar los bateadores uno cargaba siempre una hojita a veces yo me iba para el club a ver el juego en televisión porque con la cámara del center field a ver qué le tiraba qué pichón le tiraba entonces ahora no ahora la computadora te dice qué vas a hacer porque eso es lo que ves y ven ahora los cachos y tienen una cosita aquí que miren cómo escuchar cada bateador uno esa computadora uno tenía que tenerla aquí pues si no no podía hacer nada no había más nada y eso era lo de antes bueno hacer ajustes muchos ajustes hacer lo que lo que ellos quieren que es trabajar con la computadora pero a la vez utilizar lo que yo aprendí que es lo que es la parte de la mentalidad pues de la confianza de de que eso no te lo enseña una computadora es decir yo siempre le digo a todos yo quiero de que vos te sintáis el mejor pitcher que sea el mejor pitcher de la bolita del mundo ahora mismo desde que toque el montículo no tienes que enseñarlo corporalmente sino sentirlo yo soy el mejor yo soy eso te lleva a dar confianza y la confianza te va a ayudar a ganar muchos juegos o hacer un buen trabajo porque si uno sale porque si uno sale sin confianza no hay chance lo que yo aprendí con esos muchachos más lo mental que eso no lo enseñan con la computadora Wilson volviendo a ese 11 de agosto del año 91 cuán importante fue Ron Carcobáis tener a un catcher veterano como Carcobáis cuál fue la planificación del juego digamos llevó el juego completamente Carcobáis cuál fue el picheo que más te funcionó que tú sentías óyeme este picheo probablemente desde el bullpen verificaste este es mi mejor picheo hoy y cómo fue manejando el juego Carcobáis te dejaste guiar completamente uno entiende que es así porque era un novato el que estaba llegando y que hacía su segunda apertura en las grandes ligas casi que la primera si si al principio al principio del juego si par de veces dos o tres veces yo le dije que no le dije que no pero y después me volví a corregir este es lo que yo quiero que tire aunque antes del juego nos sentamos con el manager y todo esto es lo que vas a hacer fuimos por todo el line no si le vas a fichar si le vas a fichar a este si le vas a fichar a este pero si par de veces le dije que no porque uno con la mente a la de liga menores que tira uno recta y uno de una vez quería tirar una curva un cambio una cosa pero me dijo no yo quiero que establezca primero la recta para después tirar lo otro es decir la curva ese día para mí estuvo súper bien es más el último fue con curva pero lo que lo que hizo que mi curva funcionara fue que yo tiré muchas rectas al principio del juego para establecer la recta para después como bateador pensar que en la recta y no los pichos quebrados eso fue lo que yo aprendí ese día de Carco eso fue lo que él me ayudó y en el noveno inning disculpa Octavio un detallito allí en el noveno inning Carco sube al montículo correcto recuerdas que te dijo Carco no importa yo ok está bien vamos para primera va a ser por bola dependiendo Dwight Evans va para allá otra vez y me dice lo mismo vamos a hacer lo mismo y ya yo todavía otra va a ser por bola me dice mira el score ahí fue otra cosa que uno aprende mira el score está 7 a 0 no importa va a ser por bola vámonos bueno me acuerdo que todavía le tiré un extra y me equivoqué le tiré un extra y él me miró porque no no o sea no así entonces bueno le di la otra base por bola y después me dijo ok ahora sí vamos a pichar y de ahí sucedió eso de una vez primero pichó detrás y después era la curva y lo ponché pero sí eso él me ayudó por él es que sucede también el último inning porque si no yo iba con dos años yo iba para encima con Carri vamos a picharle vamos a ver qué pasa y precisamente también ayudó en el aspecto defensivo colocamos este video para ver y recordar un poco de ese partido de ese partido ahí se desvía un poco con el tiro y alegaban los narradores mientras escuchábamos que Ripken estaba dentro de la línea pero en esa jugada tú la tenías de frente cómo decirle quizás al veterano déjala y déjame tomar a mí tenías esa jugada tú en ese momento visualizaba como sacar el lado tapar el roletazo de Ripken y lanzar a primera para el lado yo 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 porque si me ven él cogió la bola de tiro yo estaba ahí y hay medio chance todavía está de bajarme y todo sí pero desde que salió el machuconcito ese él él la gritó yo la tengo yo la tengo sin embargo yo todavía haciendo mi reacción fue ir a buscar la pelota pero yo como veo que él seguía yo lo dejé pero y a mí también me daba chance pero él sabe el igualito uno novato y él es un veterano y que déjalo al hombre que haya subado él correcto Wilson en algún momento ya digamos séptimo inning con cuando tú digamos ya ya nos contabas que habías visto la pantalla que te habías dado cuenta de lo que estaba sucediendo y hace un rato contabas esa imagen de que te iban dejando solo ahí en el en el en el rodado sobre una esquina en algún momento alguien te habló alguien te habló digamos ya cerca en los últimos innings alguien te dijo algo como para para meterte más de lleno de confianza o ya tú a partir de ese momento eras tú solo contra el mundo solo solo y ahí nada la gente pasaba y por lo menos me daban una palmadita para así pero más nada no no nadie me decía nada en eso en ese momento ahí no se habla eso sigue haciendo su trabajo que va bien así así no nadie nadie me decía nada los dos los últimos innings nadie me habló el único que me hablaba era Guillén del señor stop porque se escuchaba ¿y qué te decía? él él siempre como decía Maracay una cervecita pues 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 pero era para relajarme y me recuerdo que en el último innings también llegó y me habló ¿cervecita era para relajar o lo que te decía Ozzy era para relajar? para relajarme lo que decía él lo que decía él no en verdad que sí él él fue mucha ayuda para mí también yo aprendí mucho de él también sí qué bueno qué bueno eso por cierto Ozzy tiene un par de intervenciones en el juego y todo juego necesita de la gran jugada la de Lance Johnson en el jardín central y luego en el noveno Mike Devereaux que es el primer bateador del inning te da un palo que parecía peligroso pero que termina tomando Lance Johnson cerca de la pista de seguridad cuando sale ese batazo ¿sentiste que podía arruinarse la hazaña? no al contrario ese estadio era pequeño pero porque fue por el centerfield si ese batazo hubiera salido hacia rightfield o el leftfield ahí se hubiera hecho hay sin problema pero salió fue por centerfield y uno y uno vio que salió más hacia arriba y no y no como de línea si ha sido de línea es otra cosa pero como salió así más de fly pues entonces yo sabía que estaba dentro del terreno pero yo no sabía que estaba tan lejos porque fue cerca de la cerca del centerfield pero no eso yo yo pensé eso no se iba a ir en algún momento Wilson obviamente no durante el no gino ron ya sabemos que no no estabas pensando nada en ese momento pero después de al tú ya ver lo que habías logrado leer los periódicos y que en el Zulia pues tu nombre estaba por todas las calles en algún momento te pusiste a pensar lo curioso que puede ser la vida no porque tuviste esa salida con los Texas Rangers en el cual no no lanzaste un strike el cambio de equipo y de repente te subes no para jugar con el equipo de los White Sox te diste cuenta después de eso que hiciste la hazaña en ese segundo partido en las grandes ligas en el mismo equipo en el cual otro grande de nuestra región Luis Aparicio había logrado tanto y se había hecho famoso y había hecho de ese equipo también uno muy bueno en el campo corto pensaste alguna vez que wow que curiosa es la vida que me pasó todo esto antes de la hazaña y cuando logro esto ya establecerme en las grandes ligas de cierta manera lo hago con el mismo equipo en el cual se estableció el gran Luis Aparicio no, de verdad no, por supuesto uno sabía lo de los Aparicio pero era más todo era por Guillén porque yo en ese momento yo o sea yo tenía admiración por Osvaldo Guillén también de la forma como él jugaba y eso más fue por Guillén que por el mismo Aparicio por supuesto después que uno llega allá y ve el nombre de Aparicio en las tribunas así en las paredes y eso ese guapo aquí estuvo aquí estuvo Luis Aparicio en nuestro salón de la fama este no, pero más de todo fue por Guillén y precisamente que hablamos de Ossi Guillén colocamos este video para recorgar una de las jugadas de ese partido Ossi va a tomar a él y va a tomar alto el pop-up estaba justo en él Ossi haciendo el call ahí veíamos a Ossi Guillén inspiraba confianza sí, sí, sí y con bastante estilo todos estos videos cortesía de Augusto Cárdenas de Augusto Cárdenas Mídia que realza la imagen de Wilson Álvarez y del Ramichan Alex Ramírez varios jugadores que en situación de actividad o de retiro los mantiene vigentes ¿cuán importante ha sido eso para ti Wilson? ese trabajo con Augusto con Augusto Cárdenas Mídia de mantenerte vigente en el tiempo y que hoy se esté recordando el no-hater probablemente uno lo iba a recordar pero tal vez no tuviera la difusión que merece si no hubiera ese trabajo de por medio de Augusto ¿sabes que yo siempre Augusto siempre bueno casi siempre que yo hablo con él yo le doy las gracias porque en verdad que todo todo ha sido posible todo esto no ha sido posible si es por él por su ayuda la ayuda de él en todo hasta el retiro de mí o de mi número con las águilas fue gracias a él él siempre de verdad que siempre ha estado pendiente más bien a veces hasta me da pena porque él a veces dice vamos a hacer esto y entonces yo estoy haciendo otra cosa y se me pasa y eso y él no vaya a creer que no le estoy parando sino que él ha sido la pieza la pieza importante en esto de que siempre siga vigente esto de verdad que bueno el primero en la mañana quien me escribió fue él Fernando sabes que es increíble ver lo que pasa el tema porque Augusto fue mi compañero de clases yo no soy Zuliano pero estudié con Augusto en una especialización de periodismo deportivo en el año 98 y Augusto soñaba con estas cosas cuando uno hablaba de lo que quería hacer en ese momento Wilson digamos yo me dediqué al periodismo de fútbol hice otras cosas pero Augusto siempre decía yo quiero ser alguien que pueda exaltar al deporte Zuliano me acuerdo jamás se me olvida eso que él decía hicimos una muy buena amistad Augusto era muy futbolero sigue siendo muy futbolero pero él de Barcelona sí sí y futbolero mucho y de un momento cambió al béisbol y siempre hablábamos y cuando empezó a hacer el tema del libro después el trabajo contigo con Alex la verdad es que era era increíble ver lo que había lo que había hecho con ustedes voy a revelar una interioridad de Octavio que es caracquista muy caracquista pero tiene un afiche en su cuarto de Wilson Alba eso es cierto es que cuando cuando Wilson cuando Fernando dijo que íbamos a entrevistarte hoy yo le pregunté si podía participar porque yo era muy muy fanático de los leones fanático de Omar Vizquel pero pero yo tenía una afiche tuya yo tenía una afiche tuya detrás de la puerta yo me acuerdo que yo coleccionaba barajitas y me acuerdo que del día del momento del no girer obviamente lo vi por televisión y lloré lloré muy emocionado hoy mi papá está viendo la entrevista se va a acordar de ese momento que lo desperté porque estábamos ahí en medio de una tarde de esa de siesta y le dije mira voy a lanzarnos y no run y después fui con mi mamá Chacaito que vendían barajitas de béisbol en ese lugar que era prácticamente el único sitio y había una afiche tuyo y con los medias blancas de Chicago y a partir de ahí yo que también todos saben que soy fanático de los piratas de Pittsburgh pero por otras razones pero a partir de ahí seguí siempre a los medias blancas de Chicago por ti porque estabas tú tú lanzando y cuando ibas a lanzar después con las águilas del sur del universitario que todo el universitario te insultaba yo siempre quería que te fuera bien porque porque era digamos mi afiche en mi cuarto era de Wilson Álvarez no gracias ves para que para aclarar eso ahora que dijiste de eso sí es que mucha gente pensaba o piensa de que a mí porque me gritaron me gritaban cosas y eso eso a mí me molestaba no al contrario si a uno el pelotero le encanta que uno le grite era muy emocionante era muy emocionante no sabes lo que uno disfruta el pelotero que uno le grite eso a uno le emociona más la adrenalina eso sube no 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 lo que pasa es que esa vez a mí me a mí me tiraron un pedazo de hielo y me pasó así por encima así es más le pasó primero a Rubén Amaro y después a mí y ahí fue cuando yo no no vengo más para acá ahora que jugar aquí pero porque griten a uno no no al contrario si más bien si eso es lo que le gusta a uno era muy emocionante esos momentos como fanático la verdad porque era esa tensión que había en el México venezolano que no hay en otro lado era esa rivalidad era ustedes con el uniforme naranja de las águilas del Zulia mi abuelo que digamos no sé por qué Wilson y Fernando Leandro mi abuelo era muy fanático de las águilas del Zulia y yo recuerdo haber celebrado con él el honrón de Phil Stephenson jugadas tuyas pero era muy emocionante ir a verte jugar al universitario con tu camisa naranja frente a los leones era un privilegio de muy pocos ir a ver después de hoy no pasaría nunca más y irte a ver al universitario era la verdad un privilegio de muy pocos claro algo que debe valorar toda la afición toda la afición todo pelotero que se entrega que juega con cualquiera de los ocho equipos de la liga y da su espectáculo tiene que ser valorado y tiene que ser respetado y que sirva esto como un mensaje para esa afición de hoy día voy a hacer una especie de anécdota y después le voy a hacer la pregunta que dejé flotando hace un rato a Wilson para ya entrar en los 10 minutos finales de este en vivo yo ese día 11 de agosto del 91 ya estaba en el medio si yo tengo mi edad ya estaba en el medio y había comenzado a trabajar en omnivisión multicanal pero ese día estaba en el hipódromo ese domingo en la tarde yo estaba en el hipódromo la rinconada y de pronto como en el séptimo y pusieron la transmisión de benevisión con la narración de Gonzalo López Silvero por los parlantes internos del hipódromo casi casi que se pararon las carreras casi casi que los caballos también se pusieron a escuchar la narración de Gonzalo y todo el mundo en el hipódromo dejó de prestarle atención a la carrera o a las carreras para ver si Wilson completaba el no-hitter cuando Gonzalo narra el último out se vino abajo el hipódromo la rinconada que estaba lleno ese domingo en la tarde porque un venezolano zuliano pero venezolano por delante había conseguido esa gran hazaña tú tienes idea tienes digamos conciencia del impacto que tú causaste en ese momento ese muchacho de 21 años o lo fuiste tomando con el tiempo lo que había hecho ese muchacho y el significado que tenía para la venezuela deportiva de entonces no de verdad que yo no tenía ni idea yo ni ni siquiera sabía que los juegos lo estaban pasando en televisión allá este al otro día yo llamé a mamá eh mamá que vieron que vieron el juego eso me dice mamá vieron el juego si esto es la locura aquí en Maracaibo no sabes no tenés ni idea lo que habéis hecho ah pero decime para saber que lo que no esto es la locura aquí yo no no sabía no sabía qué impacto ni idea de verdad que no ahora que que escucho la anécdota de Octavio y me doy cuenta de la ficha que tenía con la anécdota también de Fernando lo único que me lamento es no haber nacido antes y poder gozar un poco más de la carrera de Wilson Álvarez porque yo gocé los años de los Dodgers como lo mencioné al principio de la temporada del programa también esas temporadas con los Tampa Bay Devil Rays y claro recuerdo mucho aquel billete de un dólar que si Octavio tiene la ficha yo tengo un billete de un dólar y lo tengo al lado del de Luis Aparicio que también les comentaba y de una pelota firmada por Jeremy González quería preguntarte acerca de Jeremy porque yo creo que Jeremy también se convirtió sin lograr esas grandes hazañas en una pieza importante del béisbol zuliano alguna anécdota que tengas con Jeremy en su tiempo con el Zulia y también en los Devil Rays que nos puedas comentar Jeremy al principio siempre practicábamos juntos corríamos juntos yo conversaba mucho con él él siempre fue un batallador ojalá todo el mundo pudiera tener en Venezuela cinco Jeremy en una rotación no pierden no pierden nunca Jeremy González era un caballo era él se fajaba eso mismo dame que yo creo que quiero terminar el juego él daba gusto verlo pichar sí este bueno no pero anécdota sino al principio sí que el el primer año de él no recuerdo quién fue de esos peloteros así por ser novato le da una emborrachaza muchacho íbamos íbamos para Barquisimeto íbamos para Barquisimeto que llegamos a llegamos al hotel y ese muchacho no se podía ni mover novatico tirado tirado en el estacionamiento tirado no muchacho ayúdenlo para el cuarto como lo van a dejar ahí lo iban a dejar pero un ratico en el estacionamiento ahí tirado pero no no lo van a hacer eso llévenselo para el cuarto para allá esos muchachos no pueden ser al otro día ¿qué pasó? ¿qué pasó? como decimos en Maracos se le borró el casé bueno eso eso pasó eso pasó por ser novato se lo hicieron por ser novato yo estoy manejando aquí los controles Lipsonaba se ha quedado y en estos momentos no aguanta la risa después de lo que acaba de Jeremy entre tantas cosas sigue conectado sigue conectado sigue conectado y también para agregar para la pregunta Fernando ya le doy también el paso pero Wilson yo que no tuve la oportunidad de verte en aquellos tiempos con los Whites y en el 91 obviamente de ese momento de la gran hazaña ¿cómo fue cambiando tu carrera? ¿cómo nos puede describir que fue cambiando tu carrera a lo largo del tiempo y a lo largo de todos los equipos con los cuales participaste en la gran carpa? bueno todo fue cambiando porque primero con Chicago no tuve de ver que bien 6 años que yo no no perdí una apertura tuve 6 años pichando cada 5 días llego a Tampa resulta que ese año a mí no me dejan jugar yo siempre y yo lo he dicho yo me de ahí empezaron las lesiones yo siempre pichaba en Venezuela yo tuve 6 años pichando en Venezuela cuando estaba con Chicago yo nunca me lesioné nunca me dolió brazo llego Tampa Bay yo firmo con Tampa Bay no me dejan jugar en Venezuela este y empezaron las lesiones empezaron los problemas de brazos entonces hacer ajustes vamos a hacer ajustes ahí fue cuando uno empezaba a tomar muchas pastillas para los dolores muchas cosas por eso es que uno también empezó a coger mucho peso también porque tenía que estar comiendo y tenía que por tantas pastillas este me recuerdo que cuando me operaron del brazo este el doctor Andrews me dice ¿cómo hacía para pichar? ustedes ustedes porque ustedes fueron los que inventaron las pastillas me mata dolor que llamaban y yo tomaban para pichar y yo pichaba así con dolores de brazo este ajustes tenía que hacer ajustes y me empezaron los problemas peores las lesiones empeoraban todas esas cosas ya después que me operaron la velocidad se fue y ahora yo no puedo darme el lujo de estar tirando tantas rectas y ahora tengo que pichar tengo que aprender a pichar y entonces a mover los lanzamientos a quitarle un poquito la recta ponerle un poquito más todas esas cosas pues este si cada en cada equipo fue fue un fue un en una etapa diferente pues en mi carrera dicho sea de paso Wilson Álvarez fue el primer hombre o lanzador o lo que sea que inauguró a los Rays de Tampa Bay el pitcher del juego inaugural de los Rays de Tampa Bay para entrar en el mundo de las Grandes Ligas Wilson Álvarez tenía la pelota en su mano para lanzar aquella primera pelota histórica en aquel momento en que los Rays iniciaron su transitar por las Grandes Ligas así que no solo es el primero que lanza un no-hendo-run entre los venezolanos es el primero de cualquiera que lanza una pelota con los Rays de Tampa Bay y eso no lo tiene cualquiera hay que haberselo ganado para conseguirlo y también yo quería traer a la población aquel juego del 8 de octubre de 1993 cuando ya estabas establecido en la rotación de los Medias Blancas porque en el 91 juegas en la parte final en el 92 estás a medias allí en el equipo pero ya en el 93 eres parte de la rotación y aquel equipo campeón eventual campeón de la serie mundial los Azulejos de Toronto le lanzaste un juegazo un juego completo de 7 hits con gran control aquel día porque diste solo un par de boletos con con seis ponches y después del juego o no sé si después o pocos días después por la compostura que tú mostraste el manejo de la presión ante los focos y las miradas de un juego de post temporada de Grandes Ligas te preguntaban oye Wilson cómo manejaste tú la presión de ese juego y yo recuerdo claramente que tú dijiste a mí me aprendió el béisbol me enseñó el béisbol venezolano yo aprendí del béisbol venezolano el que curó su piel y el que trabajó en el béisbol venezolano ya está preparado para este tipo de acción y de enfrentar este tipo de presión ¿cuán cierto es eso Wilson? Sí no es que soy totalmente cierto el 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 público venezolano el fanático te enseña jugar pelota uno aprende yo siempre lo he dicho y que me disculpen los americanos pero el público americano es muy frío aquí poncha uno y ya en cambio allá en el en la tierra de uno poncha a uno y empiezan ahí hay cerveza y vaso para todos lados es una locura es una locura y los gritos y uno te enseña eso uno se cura de esas cosas entonces este ya la serie estaba dos a cero a favor de de Toronto y a mí me preguntaron el día anterior en la entrevista que si yo estaba nervioso y me dice no por supuesto uno siente su nervio pero dame la pelota yo lo que quiero es pichar dámela y que mejor que esto después cuando está en el montículo uno lo que siente es todo ese esfuerzo que hice esto este año de donde estoy la gente me está viendo los demás equipos de los grandes ligas me están viendo pichar en este momento voy a dar lo mejor de mí yo voy por encima y todas esas cosas juntas el público lo que te enseñó en Venezuela todo eso y todo ese esfuerzo de todo ese año me ayudó a eso me ayudó a relajarme a ver Leandro hay más mensajes de la gente que le sigue escribiendo a Wilson ahí está Eduardo Torres de saludos paisanos cuando vemos este tipo de programas nos enorgullece ver los logros de nuestros venezolanos dice Francisco Chaparro Wilson ¿cómo fue ese juego contra Jeremy con los cachorros? Jeremy me ganó me ganó 3 a 1 creo que fue algo así 3 a 1 creo que fue el juego que terminó pichó bien pichó bastante bien bueno esa es otra también que cuando él iba a batear este yo le dije al queche le hice así recta 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 con él no me vas a estar llamando pichado dale recta y viene lo ponche y él quiso hacerme lo mismo también y le he dado un fau y después me dice ya no lo hago más me dice pero sí él me ganó me ganó 3 a 1 creo que fue el score creo que fue el primer juego entre Zuliano en las grandes lías si no me equivoco pero de lo que sí estoy seguro es que también Wilson Álvarez fue el primero que se enfrentó a otro venezolano en el mundo de las mayores ahí está esa foto de Jeremy González con los cachorros cuando enfrentaste a Juan Carlos Culido el primer duelo entre lanzadores venezolanos fue en Minnesota aquel partido que marca una historia también para venezolanos sí correcto sí fue con Minnesota no recuerdo el año de verdad que no sé que el año como 95 96 por ahí no fue eso o no sí no recuerdo fue alrededor de eso tampoco tengo yo tengo todo eso ahí en registro pero en este momento bueno el tiempo pasa Wilson la memoria ya no es la misma de hace un tiempo eso es lo que le digo yo a la gente es el alma el almanaque y por aquí dice Giancarlo Moreno me acuerdo de ese juego saludos desde Perú de un venezolano mucha gente que ha estado comentando acerca de las hañas que logró Wilson Álvarez aquel 11 de agosto del 1991 como mencionó a Reza yo no había nacido yo no había nacido Leandro Leandro acá tengo acá tengo el día ves el 12 de junio de 1994 Minnesota Medias Blancas de Chicago Wilson frente Juan Carlos Pulido se fue el año de la huelga sí exacto Pulido se llevó la victoria lanzó seis con dos carreras permitidas la derrota fue para Wilson que recibió cinco carreras en cuatro episodios ese mismo ese estadio no era fácil pichar ahí ahí estaba Kirby Puck y toda esa gente no era fácil pues bueno se llevó bien Juan Carlos sí ese día ahí está Juan Carlos Guadama Pulido y Álvarez ambos zurdos a ver si tenemos más mensajes por allí dedicar estos minutos finales a darle participación a la gente que ha estado allí en vivo con nosotros durante todo este live que ya cumple hora y media Octavio sí está ese Edgar González que decía par de caballos Andrés Soto también dice que habla de su carácter dice yo creo que su carácter era lo que lo hacía diferente a Wilson y Rodman Hernández pregunta a ver Leandro dice Wilson pero no sentiste más presión en ese inning al dar dos bases por bola faltando un out dice Rodman no 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 verdad que no porque por lo mismo que de Carcovay me enseñó en ese momento que él me dijo porque cuando me dice cuando le di base por bola a Carriken me dice vamos a darle base por bola también a este y yo ¿qué? me dice mira el score me dice son siete carreras si ellos anotan eso no importa él me enseñó de pelota en ese momento y yo tiene razón está bien pero no no presiono de todo modo había alguien calentando porque si me hubieran dado ahí mismo me iba a sacar y estabas tú consciente de eso durante el partido que había alguien calentando sí en ese momento ese último inning así siempre alguien está suavecito calentando por si acaso claro siempre eso sucede todo el tiempo vamos a poner este video ya para despedir y luego le hacemos una pregunta final a Wilson Álvarez adelante Alejandro chaded just a bit to the right Mike Huffin right there's a looper Lance Johnson coming on yes what a play by Lance Johnson oh one dog does it again what a great jump a great job by Lance Johnson hit off the end of the bat by Hoyles Lance with a super jump right here and watch the diving backhand stab whoa it doesn't get any better than that I didn't think you could get that one mercy what a beautiful play by Lance oh ahí estaba la jugada de Lance Johnson que también hemos comentado a lo largo de la de la transmisión siempre parece ser que en algunos hitters ocurre una jugada espectacular como esta defensivamente hablando ¿no Wilson? siempre pasa en todos los juegos siempre hay una una jugada clave y no sé si se fiarme que ahí estaba la pizarra cuando se estaba tirando y qué pasó por ahí ahí fue ahí fue cuando yo dije hey si a mí no me han dado hit ahí fue cuando yo me di cuenta de eso porque si ese batazo no se sabe ni me doy cuenta ¿cuántas veces has visto cuántas veces has visto ese video de Lance Johnson y el que vamos a poner ahora del último cuando concretas la hazaña ¿cuántas veces en estos 29 años has visto esos videos? en 29 años como 150 veces lo he visto ya de seguro uno por año ¿y qué te genera verlo otra vez? por ejemplo ahorita lo estás viendo ¿en qué estás pensando? bueno gracias a él estamos aquí estamos conversando gracias a él pude jugar tanto tiempo en las grandes ligas porque como les dije a mí me habían dicho de que yo iba para abajo al otro día después de pichar ¿le dijiste algo después del partido? ¿le dijiste algo después del partido? claro después de juego adentro los brazos y todo no, no en serio gracias y así vámonos estoy seguro que no le dijiste un beso porque lo manchaba ¿no? no no existía eso todavía oye Wilton ya después antes de ver este último video ya para despedir también Arreaz hacía énfasis en las camisas que tienes allá atrás coméntanos un poco acerca de lo que ordena tu pared de ahí las camisas del número 47 que tanto te acompañó el 40 también lo vemos ahí coméntanos un poco de esos adornos que están allá atrás bueno sí yo tengo la de a ver si yo la puedo un poquito así sí ahí puedes mover la de la de la de Chicago está ahí este ese cuando estuve con San Francisco con los Dodgers pero también la gris con los Dodgers abajo son las de la de Tampa cuando estuve con Tampa Bay este déjame ver bueno por supuesto la de las Águilas del Zulia ese cuando fue el equipo el equipo del Milenio que se realizó en Maracaibo y por supuesto esa la última que se ve allá la pequeña esa del Zulia para mí esa es la que más significa de todas esa pequeña que está ahí porque con esa camisa fue cuando yo ponché los 21 bateadores en el Nacional ese Junior en Barinas que valor tiene esa camisa y la ropa de la ropa del día del Nojir ¿guardas eso? este no eso está no porque esa se la llevaron para Cooperstown tenemos que ir a visitarla por allá Arreaza yo sabía que esta gorra en algún momento que usted me trajo a Venezuela me iba a servir una gorra tú sabes Wilson que Leandro está allá a 8 y medio es una seguir la gorra sí es difícil es difícil cuando cuando tú fuiste a San Francisco ya Bruce Bochy era el manager no era como se llama el que es manera ahora de Houston Dusty Baker Dusty Baker ahora yo me acuerdo que cuando a ti te cambiaron a San Francisco casi incendia en Chicago sí pero es que porque nosotros estábamos apenas tres juegos creo de primer lugar y a nosotros nos quedaban como ocho juegos con Cleveland se rindieron y nosotros siempre la bandera blanca a esa gente sí a nosotros siempre le jugábamos bien a ellos no sé se rindieron se rindieron pero eso fue lo que la gente porque es más ese año Robin Ventura se fracturó el pie en sprint training yo estaba en el estadio sí y él recuperándose y él dice tanto trabajo para que esta gente se rindieran él lo dijo en esos comentarios yo tanto trabajo para regresar y viene y se rinde porque si hubiéramos estado a ocho diez juegos ya es otra cosa pero estamos a tres juegos de ellos nada más del primer lugar muy muy molesta el white flag que llaman de aquel cambio desmejorando al equipo que dolió a mí me dolió mucho porque después de tantos seis años ahí con Chicago y que nos cambian así y nosotros en la pelea verá que fue duro fue duro pero bueno nos metimos en los playos también en San Francisco ahí está la gorra de Alejandro mira la que yo le trae a las águilas del Zulia del estadio de Luis Aparicio el Grande yo sabía que en algún momento pues ahí la tengo en mi colección y aquí la saco a relucir con el intocable Wilson Álvarez que por cierto también estuvo involucrado ahora que mencionaste a Roy Ventura estuviste en ese juego famoso no por lo que pasó totalmente el golpe no por lo que Nolan Ryan no por lo que aconteció entre Roy Ventura y Nolan Ryan estuviste en ese juego no si yo estaba eso fue en el 92 yo estaba en el bullpen si yo estaba de relevo en ese tiempo si si este Roy Ventura le dieron se va para allá se va para el montículo y él dice y él lo dice después que yo estoy en el montículo ya llegando así yo dije es Nolan Ryan que estoy haciendo yo y él lo hizo fue así y dice te equivocaste Robin porque es donde te dieron más no es que él lo dijo él lo dijo después a nosotros entre nosotros yo después que yo estaba yo me arrepentí yo me dije que estoy haciendo yo es Nolan Ryan que jugador ese Roy Ventura no Wilson si de verdad que si ese era otro también esas son otras anécdotas él me decía lo que esté por aquí por esta línea de tercera quítese que eso es mío así mismo y a veces salían sus machucones y por ahí la reacción de uno es ir a buscar y él te decía eso es mío así mismo en plena acción él salía para adelante y dice quítese como diciendo quítese y él mismo la tiraba por ahí mismo otro peloterazo de verdad que sí de los mejores tercera base que yo he visto con la mano limpia adelantando con ese tipo de machucones ha sido Robin Ventura y esa lesión que tú recordabas ahora mismo Wilson yo estaba ese día en el campo de entrenamiento fue una parte final terminando ya los entrenamientos primaverales tirándose en el home tirándose en el home se le salió el tobillo y yo lo vi porque yo estaba abajo y casi me desmayo de la imagen tan fea de ver a un atleta con el tobillo fuera de su lugar una lesión espantosa y lo que recuerda Wilson él hizo el esfuerzo para retornar y cuando retorna hace aquel cambio con el cual casi incendian a la ciudad de Chicago correcto sí así fue pues así fue y así ha sido este Camerino TV de lujo con Wilson Álvarez esperemos que la que la hayas pasado bien Wilson y gracias por haber robado esta hora y 42 minutos no no hay pero para mí es un honor también no gracias a ustedes gracias a ustedes de que este juego de Nogino Run siga siga vivo y también a toda esa gente todos esos seguidores todos esos fanáticos que voy a agradecer siempre voy a estar agradecido con ustedes siempre lo he dicho y lo voy a seguir diciendo sin ustedes no somos nadie el pelotero no es nadie por eso de que muchísimas gracias gracias a ti Wilson venezolanos que escriben de todos lados mira y ese es el tema hoy Wilson estamos hoy estamos hablando cuatro venezolanos en diferentes lugares yo en Colombia de Fernando y Leandro y tú en los Estados Unidos pero Franklin Abreu que es un compañero mío del colegio desde Chile viendo esto porque dice que obviamente recordar del béisbol y verte a ti Wilson es muy emocionante así que venezolanos regados por por todo el mundo bueno y esperemos de que todo bueno lo voy a decir yo no pierdo las esperanzas de regresarme a mi tierra que espero que todo mejore que Diosito que todo mejore para irme para allá yo me quiero ir para allá ya mis hijas tienen su vida pero yo me quiero yo me quiero para allá yo extraño mi tierra mis raíces mi comienzo yo extraño todo eso de allá espero que nos veamos allá para que le firmes un billete de Bolívares a Leandro y a mí me firme la ficha está bien sí va oye gracias Wilson yo el menor de todo el grupo no te vi jugar en esos grandes tiempos con los White Sox pero me conformo con esta entrevista y poder estar esta hora y 43 minutos contigo charlando y compartiendo de ese gran día que marcó tu carrera y comenzó ya a establecerse en las grandes ligas gracias de nuevo gracias a ustedes bendiciones bendiciones amén gracias a Wilson Álvarez por habernos dado esta nota tan extraordinaria que nos ha llenado de tanta satisfacción aquí en el Camerino TV gracias a Augusto Cárdenas por haber hecho el enlace y esto posible y bueno continuamos generando contenido aquí en el Camerino TV gracias a ustedes por haber estado ahí en vivo y será hasta una próxima oportunidad buenas noches